Punto caliente Aseguremos el área objetivo para ganar Llevamos la delantera Llevamos la delantera Llevamos la delantera Tengo movimiento Punto caliente reubicándose Llevamos la delantera Llevamos la delantera ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al punto caliente! ¡Suscríbete! 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 Comunicación actualizada, capturemos el punto caliente Amenazos en el perímetro Objetivos enemigos en el punto caliente Punto caliente reubicándose, atención Punto caliente relocalizado, aseguremos el área Amenazas en el perímetro Localizando el próximo punto caliente, preparémonos Ataque aeroa en el camino Área actualizada, vamos al punto caliente ¿En dónde? ¿Dónde consigue eso? Por un bus, una empresa que tiene en cable submarino acá en Colombia Yo hago, allá en la plaza hay un canal de esos Y viene a Estados Unidos, se tira a 30 milisegundos menos que uno por otro canal Bueno, yo dejo por acá Yo voy a buscar mis... Más internet BAS Esto es un ejemplo Celtic Comunicación De noticiación ¿Qué es eso? 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 Gracias.